Señoras y señores, nos vamos a Marcelo y allí lo tenemos a menú también, nuevamente, para compartir con todos ustedes a Marcelo que tiene siempre más información. ¿Cómo les va? Oh, yo le dije pituco y está serio como mi viejo cuando recién se lo anda. No, porque también estábamos analizando lo que tuvo que ver con estas elecciones a intendentes, nacionales también. Justo yo lo escuchaba y estábamos abordando también con parte del equipo, lo que tiene que ver con la vice intendente electa, con Juanchi, con Carina Lingua, lo que tiene que ver y lo que ha dejado también las elecciones. Pero en esta oportunidad abordar lo que es este operativo nuevamente interministerial aquí en nuestra ciudad. Nosotros estamos en el centro de jubilados aquí de nuestra ciudad, obviamente para conocer los trámites que se han desarrollado, cuántos turnos, hasta qué horas también estarán atendiendo aquí en la institución. Estamos con Carina Lingua, con Graciela Pedrini, quien es presidenta también del centro de jubilados, con Cristina De Carli, vice intendente electa, y con Juanchi Otero, también parte de la organización. Carina, gracias por atendernos. Bueno, nuevamente, operativo interministerial aquí en la ciudad. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás? Buenos días. Agradecidos por su presencia. Sí, nuevamente está el operativo de ANSES. Fueron dados 80 turnos. En su mayoría, bueno, los trámites que realizan normalmente. Hubo mucha para destrabar claves, presentación de libretas. Y bueno, lo que estábamos pendiente, que era el tema de los créditos, están viendo los chicos si se pueden, aunque sea ellos, sacarles los turnos desde acá. Le dijeron que vuelvan después de las 12 para ver, porque viste que está medio colapsada la página. Pero bueno, sobre todo agradecidos también a Graciela por brindarnos el espacio. Así que bueno, conformes. ¿Hasta qué hora creo que van a estar aquí? Hasta las 13 horas. Hasta las 13. 80 turnos, no más. 80 turnos, exactamente, sí. Graciela, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, obviamente desde el centro de jubilados también, ¿no? Agradeciendo. Sí, por supuesto. Primero agradecerte porque siempre nos tienen en cuenta. Y bueno, muy orgullosa de por primera vez tener el ANSES aquí en nuestra institución. Espero que hayan pasado, la atención haya sido muy buena. Y bueno, muy orgullosa de poderlos traer. Porque es algo muy importante para toda la gente que necesita un trámite. Que puedan volver pronto. Claro, más vale. Pueden volver para el mes que viene. Inclusive también queremos gestionar si podemos traer la oficina del ANSES para que trabaje acá en nuestras instituciones. Que con mucho orgullo los recibíamos. Bien. Una gestión entonces que pueden desarrollar también. Gracias, Cristina. Viceintendente electa de Espacio Alternativa. Bueno, lo decía Graciela. Y una pregunta recurrente también, ¿no? Seguir gestionando para tener oficinas de ANSES aquí en nuestra ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Cristina? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a los que están en el piso. Sí, la verdad que ANSES es un ente administrativo descentralizado de la administración pública, ¿no? Entonces, como lo dice su nombre, sería sumamente importante la idea de que pueda estar de manera permanente. Sabemos que los tiempos que corren implican que haya muchos trámites que se realizan de manera online. Así que, bueno, nosotros insistimos en que estas generaciones, por ahí los que manejamos más o menos la tecnología, o aquellos que la saben, la manejan bien, puedan ayudar a aquellas generaciones, a aquellas personas que por ahí no tienen tanto acceso a los trámites online. Porque, bueno, la verdad que es una página que se pueden realizar todos los trámites de manera online, pero que, bueno, siempre es necesario tenerlos físicamente y poder acompañarlos, ¿no? Entonces, bueno, nuestra idea, por supuesto, que es gestionar, gestionar y gestionar, para que pueda, Morteros, que es una ciudad tan importante, tener una oficina de ANSES de manera permanente. En la última visita, algunas de las autoridades habían hecho referencia confirmando que se iba a instalar una oficina en la vecina localidad de Brink. Exactamente, sí. Bueno, porque claramente es una demanda que no es solo de Morteros, ¿sí? Que no sería, digamos, sería hasta quizás egoísta decir, bueno, es solo para la gente de Morteros, porque, por ejemplo, pensando, no sé, en La Paquita, en Chipión, en localidades que también queda lejos San Francisco, donde está la oficina de ANSES, bueno, poder también pensar en alguna lugar donde le dé respuesta a una región mucho más amplia que solamente nuestra ciudad. Así que cualquiera sea, digamos, esa gestión que se logre, es bienvenido. Sin duda. Juan Chotero, también gracias por atendernos. Y la idea, más allá de las gestiones que se pueden encaminar para la instalación de una oficina aquí en nuestra ciudad, es continuar con las gestiones para que sigan viniendo de manera periódica aquí a la ciudad. Bueno, buen día. Sí, bueno, eso ya lo estamos peleando desde hace rato, y ahora con la suerte de tener a Sebastián en la Intendencia, ya Cris, que es la capacidad de trabajo que tienen, y de gestión ya es mucho más fácil, porque un tipo de a pie como yo, si bien uno milita en la política, no tiene a lo mejor la fuerza como para lograr cosas que ya son importantes. Pero ya con un respaldo político atrás es mucho más fácil, y sobre todo lo que dice Cris, que la zona es grande y morteros de una ciudad grande también ya. Yo creo que, a mi modo de ver, es imprescindible que haya una oficina de ANSES en morteros. Pero bueno, son tiempos, es como dice Cris. Los que estamos por ahí más empapados de política sabemos un poco más cómo son las burocracias y la gente común que vive el día a día, que reniega, que la sufre, a veces no lo entiende. Y uno trata de acercar eso, lo grande a lo pequeño, por así decirlo, y ser un nexo con lo que realmente le hace falta a la comunidad de morteros. Así que bueno, esperemos tener suerte. Quiero agradecerle a Graciela que nos brindó unas instalaciones tan maravillosas para hacer el operativo este. La verdad que también en los otros lugares que también nos atendieron muy bien, no es que quiero desfenestrar a los otros, pero ella también acá, la verdad que tiene unas instalaciones, Graciela, y una simpatía extraordinaria. Así que bueno, agradecerle en nombre de ANSES y de la diputada nacional de la Vía Esteve, que es la que maneja un poco el ANSES de Córdoba, que nos pide siempre que le brindemos a la gente el mejor servicio posible, porque no es no mantenerlos en una vereda esperando, sino tratar de darle un servicio, siempre pensar en la gente. Así que bueno, gracias. Y gracias a Cris por también acompañarnos. A Cari, que sin Cari esto tampoco sería posible, porque Cari, yo hablo, 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 pero la que trabaja es Cari. Así que bueno, gracias, gracias Carina. Por favor, gracias. ¿Fecha de retorno? Me imagino que ya están gestionando. Sí, ya nos están pidiendo. Calculamos fines de agosto, principios días de septiembre, de volver a traer al operativo. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor, chicos, la palabra de Carina Lingua, de Graciela Pedrini, de Cristina De Carli, de Juan Chi Otero, lo que tiene que ver con estos operativos interministeriales que se están desarrollando aquí en nuestra ciudad, en esta oportunidad en el centro de jubilados, y como lo decían, 80 turnos que se han otorgado hasta las 13 horas, y con el objetivo de volver pronto también aquí a la ciudad.